Que nos llena de orgullo cada vez que vemos un jujeño que nos hace quedar bien en cualquier lugar del mundo, nos pone muy contentos, ya habíamos conversado con él. ¿Cómo andás Nico? Bienvenido. Bien, bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, contento con este presente preparador físico del Bolívar, clasificado octavo de final de la Libertadores y dieron el gusto de ganarle a Flamengo en la fase regular, Bolivia de fiesta me imagino. Sí, sí, fue una experiencia muy linda también enfrentarse a jugadores y equipos de esa talla, ¿no? Uno siempre, por ahí cuando es chico, cuando no está todavía en el ambiente, los ve por la tele y ve superestrellas, ve gente que hoy en día tengo la suerte de estar rozándome. Por ejemplo, antes de arrancar el partido, te parás un ratito del costado, estás haciendo calentar a los muchachos, al Bolívar, que además es un gigante de Bolivia, es uno de los dos equipos más grandes. Mirá de reojo a ver cómo estaba entrando en calor, por ejemplo, David Luís en Rossi, por ejemplo, David Luís que viene de la Premier, de ganar mundiales, además lo miraba un poquito de reojo, ¿te das esos gustos también o no hay tiempo? No, no hay tiempo. Por ahí no sé si le entra en calor porque ya salgo enfocado a tratar de que los chicos también estén metidos en el partido, pero sí por ahí uno después se da el gusto al final del partido. Por ejemplo, cuando estuvimos en Brasil me pude acercar, saludar a, bueno, a Gabigol, yo soy hincha de River, pero lo tenía que saludar igual. A David Luís, a Agustín Rossi también, intercambiar por ahí un par de palabras con algún que otro jugador, así que uno se da tiempo. ¿Qué le dijiste? ¿Cómo encaraste? ¿Piedra ahí? Sí, no, acercarse y como cualquier partido, tratar de decir que hubo un buen juego, felicitarlo y desearle éxito para lo que sigue, como ellos también lo hicieron con nosotros. ¿Con qué soñaba ese que está en la foto cuando se recibió? Sí, yo creo que con esto que se está viviendo hoy era un sueño que estaba muy presente. Había que trabajar nada más, costó, pero ahí estamos. Ahora Nico, ¿cómo es que llegas a Bolívar? Primero yo me voy a Bolivia por recomendación de un amigo, Maxi Alonso, me recomendó con un técnico que estaba trabajando en el ascenso allá y bueno, después por cuestiones de conocer algún profe que en algún momento fue profesor mío, también me terminó recomendando con otro técnico y así empecé. Eso es lo bueno de ser el buen alumno. Sí, el técnico con el que estoy ahora me vio trabajar y bueno, una vez intercambiamos palabras cuando yo jugué contra él y me dijo algún día vamos a trabajar juntos, etcétera. Y bueno, se dio la oportunidad de que yo en un momento me quedé sin trabajo, sin equipo y bueno, me habló, él justo estaba por agarrar y nada, me habló para que trabaje con él. Trabajamos el año pasado en Nacional Potosí y ahora se dio lo de Bolívar y me llevo con él. Ah, metiste dos equipitos que vienen en auge encima en Bolivia. Sí, 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 la verdad que sí, esa foto que estaba ahí era la gente tremenda. ¿Y te exige mucho más que quizás en otros trabajos? Sí, sí, el mismo club te exige, el mismo club te exige y te lleva a estar atento, a estar en un montón de detalles que uno no puede dejar como quizá pasaba en otro lado porque los mismos jugadores, el mismo ambiente te va llevando a no poder tener muchos errores y dejar muchas cosas sueltas. El fútbol boliviano tiene una característica que es un poco un crisol de jugadores de todo lado de Latinoamérica. Tenés el experimentado que te llega de Argentina, el de Brasil, que volvió con alguna maña de Europa, el colombiano, el mismo jugador boliviano. ¿Te implica a vos una mayor responsabilidad de control, de un poco de todo, de saberlo llevar? Porque es una liga bastante particular, ¿no? Sí, es bastante particular porque por ahí es muy irregular en algunos casos. Pero en cuanto a lo que vos me decís de los jugadores, sí, hay que estar atento en un montón de cosas. Tenés de todo en el plantel. Sí, hay que tratar de entenderlos a todos. Nosotros por ahí somos profes y también tenemos un poco de psicólogo muchas veces. Así que por ahí el jugador quizás es con el que más se lleva del staff técnico, es con el preparador físico, que es con el que tiene el roce todo el tiempo, con el que comparte mucho. Entonces hay que saber entenderlo, hay que saber entender las personalidades de cada uno, ya conocer cuando uno está molesto y cuando no, saber cómo entrarle. Es toda una estrategia también que va más allá de solamente por ahí hacer una entrada en calor o un entrenamiento físico. Contanos, Nico, querido, ¿cómo es la vida allá en Bolivia? Porque es como que nos parecemos mucho y poco en otras cosas. Somos muy distintos a algunas cosas, en otras cosas es prácticamente una extensión de Jujuy. ¿En qué te ha costado adaptarte y en qué te sentís más cómodo allá? ¿Cómo llevas la vida el día a día? No, el día a día lo llevo muy bien. Por suerte nosotros ahora, por lo menos acá en Bolívar, en este club, las instalaciones que tiene el club son muy buenas. Entonces prácticamente paso casi todo el día ahí porque estoy de la mañana, podemos comer ahí, desayunar, almorzar. Eso me ayuda bastante con el tema de las comidas porque por ahí lo que más me costó cuando fui para allá es adaptarme a las comidas sobre todo. ¿Qué pasó? No hay nada, livianito. Y es difícil por ahí encontrar algo fit o light, como se dice. Mucho picante. Claro. Así que no, pero después hay comidas que son muy ricas y bueno, yo creo que eso fue lo que más me costó. Después, por suerte, yo me considero una persona que se adapta rápido y es una de las características que tenemos que tener nosotros también porque hoy día estás en Bolivia, otro día quizá te toca, no sé, Ecuador, Perú, acá Argentina y es una constante adaptación a todo. Eso te iba a preguntar, lo de ustedes es como, ustedes llegan con el cuerpo técnico. Claro, hay veces que uno puede ser profe institucional, que te busca el club o quizá el club le gustó cómo trabajaste y ellos te hacen un contrato con la institución, eso implicaría separarse del cuerpo técnico o te podés manejar con el staff técnico, que al técnico lo contratan y va con toda su gente. O sea que vos podés, laburás un poquito, como decimos acá con el Jesús en la boca, tres semanas y eso, ¿ya lo aprendiste a manejar, ya te relajaste, lo apartás un poco mentalmente o sabés que a ver hoy un técnico labura sabiendo que mete cuatro derrotas al hilo y ya aparece el apoyo, la prensa, presión y ya puede cambiar la cosa el otro fin de semana? ¿Ustedes también conviven con eso? Todo el tiempo. Es algo que primero costó, en ese sentido laboral costó desde cierto punto. Yo cuando arranqué en Bolivia, arranqué en un club que estaba peleando el descenso y estaba muy complicado con el tema de los salarios, estuvimos muchos meses abajo y llegó un punto en que entramos en una rueda de que era un partido más y era trabajar toda la semana con esa presión de decir, bueno, me juego el trabajo el fin de semana. Y bueno, la presión y el estrés, uno tiene que convivir con eso, a veces para bien, a veces para mal, pero es parte de eso. Entonces, eso como que curtió un poco y bueno, hoy por suerte en Bolívar hay un poco más de estabilidad, hay un arreglo, un contrato mucho más formal, más estable, entonces te da como cierto respiro. Pero uno que es exigente con uno mismo y todo, quiere salir a ganar todos los fines de semana, por lo que también implica y te hace sentir el club y bueno, también tiene un poquito de esa adrenalina de decir, bueno, veo qué pasa porque el fin de semana y nada, asegurar y reafirmar el trabajo. Y además entraron unos dólares, ¿no? Con la Copa Libertadores Octavos, paga más que la Champions, la Libertadores, esto hay que decirlo, paga más. Bueno, para ir cerrando, siempre hay algo importante, ¿no? Reciente decíamos, ¿qué soñaba ese pibe? Y al lado había alguien que estaba en ese momento y está ahora acá detrás de cámara, ¿cómo se llama? Luis, es mi papá. Está siempre, estuvo siempre. Así que agradecerle a él, acá públicamente, a él y a mi mamá porque han pasado momentos que por ahí fueron complicados y supieron estar siempre. Están siempre los viejos, ¿no? Y eso es lo difícil seguramente cuando uno trabaja fuera del lugar donde están los papás, ¿no? Sí, uno extraña todo el tiempo, pero ellos están de alguna u otra manera siempre. Es la primera persona que me manda un mensaje después de los partidos y bueno, nada, siempre espero ese mensaje y el mensaje que me deja siempre. Así que... Qué bueno que lo puedas compartir con él ahora, Nico. Gracias, Che. Emocionaste todo. A mí la verdad me encanta. Le mandamos un abrazo grande al papá porque solo el papá y Nico saben un montón de cosas que el resto no sabemos ni vamos a saber, pero ellos saben lo que han pasado y lo que han caminado para este momento, para este tremendo preparador físico que hoy nos llena de orgullo y está brillando en el Bolívar. Gracias, Nico. Éxito. Que sigan, ¿no? Gracias a ustedes. Con todos. Gracias, Nico, querido. Gracias por tu emoción también. Gracias. Y como bien lo presentaban, hoy vamos a hablar de inclusión, específicamente lo que tiene que ver con las personas ciegas, con la vida cotidiana de una persona ciega. Y en esta ocasión la tenemos a Jessica que vino y que es integrante de una ONG que se llama Mudeva y que también hace diferentes actividades en el marco de lo que es la inclusión de personas con discapacidad. ¿Cómo estás, Jessica? Bien, muchas gracias. Muy contenta de poder estar este ratito con ustedes. Me acordaba que hace años estuve en una nota con vos y hablábamos un poco de esto, ¿no? De la inclusión. Y hablábamos de Mudeva, que Mudeva es un grupo de mujeres con diversas discapacidades que ya venimos trabajando hace seis años, o sea que nos conocemos hace un montón. Hace un montón. Sí, totalmente. Recuerdo que en aquella oportunidad también hicimos una historia de vida para todos Jujuy. Y siempre se nos vino esa duda, ¿no? De cómo es el día a día, cómo es desde que te levantás hasta que te vas a dormir. Y si nos podés contar, por supuesto, cómo es ese transcurso de tu día. Bueno, yo te cuento que algo que por ahí siempre sirve como nota para cuando una cuenta el día a día es saber que yo soy una persona que adquirió la discapacidad a los 12 años. Eso también te da otra rutina, también te da otras posibilidades. Nunca me gusta decir mejores o peores, pero sí que tenés otro tipo de momentos y otro tipo de herramientas que te ayudan a estar el día a día. Yo me levanto muy temprano porque tengo como la memoria lúcida a la mañana, entonces tipo cinco ya estoy arriba, desayuno. El desayuno me lo hago yo, no muy rico como el que me hace mi mamá, por ejemplo. Pero sí, me hago mi desayuno. Me gusta mucho tomar mate. Y en eso de tomar mate, por ejemplo, yo uso un termo que tiene una bomba, entonces yo presiono y cae el agua al mate, me evita derrames, que no quiere decir que hay personas ciegas que usan el termo común y yo te juro que no sé cómo hacen, pero para mí es todo como que siempre se puede derramar. Entro al trabajo a las 7. ¿De qué trabajas? Trabajo en la municipalidad, en la coordinación de inclusión. Así que hago un poco cosas que me benefician muchísimo a mí porque trabajamos todo lo que es accesibilidad. Así que es un lindo trabajo ahí. Así que, bueno, vivo en Alto Comedero, así que el traslado es desde la Tupac hasta la Terminal Vieja sería. ¿Te marejas en colectivos? Sí, porque en el barrio donde yo vivo solo hay colectivos. Muy poco otro vehículo, digamos, no puedes conseguir. La parada me queda cerca de mi casa, así que eso es algo bueno. Lo que sí es algo que siempre concientizamos es el tema de los perritos en la vía pública, ¿no? Los perritos ven un palo y se vuelven locos y yo tengo puntería. No, porque vos vas, o sea, el movimiento del bastón es de derecha a izquierda, derecha a izquierda, entonces los perritos tienden a pensar que le vas a pegar, ¿no? Por algunas memorias emotivas, seguramente que alguien alguna vez les amenazó con un palo. Y más si son perritos que están en la calle, ¿no? En la calle, totalmente. Entonces vas con mucho cuidado caminando, rezándole a San Roquito, porque es un tema, ¿no? Pero cuando llegas a la parada del cole, por lo menos yo lo que hago es escuchar cuando ya viene el cole y como es solo una línea que pasa, no tengo problema. El tema es cuando son muchas líneas, pasan por una misma parada, entonces la técnica mía es o pedirle a alguien que me avise que viene el cole o lo que hago es hacer parar todos los colectivos. Ahí, claro, ahí entra en juego también el chofer, la predisposición. Cuando subís al cole, la gente te da el asiento, me imagino. ¿Cómo es el jujeño en ese sentido? ¿Vos sabés qué? Eso no tengo muchos problemas porque la gente, como son colectivos que siempre me los tomo, la gente ya me conoce. Entonces subo y ya me dan el primer asiento, me pasa en horarios picos que no, me ha tocado viajar parada, pero claramente una sabe que si hay una persona que es mayor, una persona que tiene más dificultad en el traslado, yo en ese caso, ¿viste? Cuando me decís tiro 10, yo tiro 20, es como que yo tengo más posibilidades de poder ir parada. No es lo más seguro seguramente, pero sí tengo estabilidad porque mi discapacidad es visual, entonces tengo estabilidad. El tema es que nosotros necesitamos una mano libre para tener el bastón y una mano para tomarte del asiento o de donde sea para ir parado. Pero bueno, es algo que una la va remando, pero entre una persona que tiene discapacidad visual y una persona que tiene algún desafío mayor en el traslado o en el equilibrio, sí se tiene una prioridad para que tome el asiento. Así que en eso no tengo tanto problema. La verdad es que el jujeño en eso es súper amable, te cede el asiento. Si se hacen los dormidos no los veo, así que no me generen comodidad. Pero bueno, digamos, ¿no? Y después, bueno, en mi trabajo la verdad es que poco a poco estamos haciendo que el espacio sea accesible, vamos aprendiendo normas de convivencia, ¿no? Como no dejar cosas enchufadas con cables que estén cruzando los pasillos. Si se cambia el mobiliario me tienen que avisar. Una va construyendo esos vínculos respetuosos y decir, bueno, tenemos que convivir. Si me cambias algo de lugar, me avisás. Jessica, ahí me estás contando todo lo que tiene que ver con tu entorno, ¿no? Con gente que ya te conoce, en las paradas, en tu trabajo. ¿Y cuál es la parte por ahí donde vos te topás con más dificultades o en qué espacios ves que habría que reforzar justamente lo que es la inclusión? Y mirá, yo, nosotros cuando hablamos de cuáles son los mayores desafíos, nosotros marcamos tres barreras, ¿no? Como las barreras físicas, que pueden ser, no sé, que haya cartelería en medio de las veredas o puede ser de que las rampas no estén bien direccionadas. Son como las barreras físicas más fuertes que tenemos. ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad visual nos guiamos cómo tenemos que cruzar en el sentido que van las rampas muchas veces, ¿no? Entonces, si están mal direccionadas, cruzas mal. Entonces, esas pueden ser una. Y las otras, que para mí son muy importantes, son las barreras actitudinales, porque a partir de ellas nacen todo el resto. ¿Qué es esto, no? Que a veces vas caminando y viene la persona con el celular y te patea el bastón y te rompe el bastón y no tienes posibilidad de seguir tu camino, ¿no? Entonces, eso es como muy fuerte y en la atención. Yo siempre veo eso que las personas que están destinadas a la atención al público y esta atención sistemática que todo el día te llega gente, te llega gente, lo que sucede es que terminan deshumanizando la atención. Entonces, cuando vos tenés una discapacidad, ven el bastón en la silla de ruedas muchas veces, desde el área de salud, desde el área, sí, podría ser más de atención por trámites. Generalmente es como que te niegan una atención digna, ¿no? Es como, bueno, vení con otra persona o le piden a otra persona que te ayuden a llenar formularios que son personales. Entonces, creo que ahí sí hay un, no sé, como un bache. Algo para reforzar. Sí, las capacitaciones, ¿no? Desde este enfoque de derecho, decir, bueno, es una persona que viene y que la tenés que asistir para que llene un formulario, por ejemplo. Y por más que venga sola, que vaya sola. Exactamente, porque imagínate que un formulario es escrito y nosotros no podemos acceder fácilmente. Te tienen que ayudar. Jessica, también te queríamos preguntar, ¿no? Porque esto lo habíamos hablado mucho hoy, que lo hablamos también fuera de cámara. ¿Cómo hacés cuando vas a comprar? Sí, mirá. Porque uno piensa que el otro, el que vas a algún kiosco, puede, ¿no? De alguna forma, estafarte o darte otro billete que no te tenía que dar. ¿Cómo hacés en esos casos? Mirá, yo te digo, estuvimos hablando fuera de cámara y yo hice toda una investigación. ¿Por qué? Porque una cosa, somos las personas con discapacidad que por ahí tenemos acceso a las tecnologías, ¿no? Yo te comentaba vos que yo uso una aplicación que es viendo en inglés. Yo no hablo muy bien en inglés, pero la palabra sería viendo. Y lo que hace esta aplicación es escanear, ¿no? Te escanea el billete y te lo detecta. Así como te escanea el billete también, por ejemplo, si yo la tendría acá y empezaría a enfocar, me diría una persona sentada en un sillón de tal color, una mesa, y me va a ir describiendo el entorno. Que también lo uso, por ejemplo, si llego a algún lugar, ponerle un hotel, una habitación, y necesito buscar tomas corrientes, yo lo que hago es activar la cámara, activar la aplicación y empiezo a buscar. Y me detecta el toma corriente, por ejemplo. Eso es algo que te ayuda mucho. Yo te decía de que las personas con discapacidad claramente nos enfrentamos a menos barreras cuando tenemos más acceso a la tecnología. ¿Qué es lo que yo hacía antes de tener esta aplicación? Era siempre, o sea, tratar de llevar dinero más en sencillo para que no tengamos tanta dificultad con los vueltos, porque muchas veces tuvimos problemas las personas con discapacidad en los vueltos. Entonces tratamos de ir siempre a lugares amigables, o sea, a lugares que ya fuiste a comprar alguna vez. Hoy en día, con las tecnologías, eso se supera muchísimo. Te dan un vuelto, pasás el celular, lo lees y ya sabes de cuánto es el billete. El tema es que ese billete tiene que estar en condiciones, el tema de lo que yo te explicaba, el tema de la luz. Si la luz es muy tenue, quizás la cámara no lo toma. Muy pocas veces suele pasar, pero puede. Lo que te ayuda mucho en la actualidad son los home banking, que ya tienen una forma accesible para acceder. Muchos de ellos, otros no, ya lo sabemos. Pero eso te permite que vos poner el monto que vas a transferir a esa persona, que ahora está muy en moda poder transferir. Entonces, ¿sabés a dónde va la plata? Le estás dando justo y la plata se va y vos lo ves en tu celu, porque los lectores te dicen el monto que estás transferiendo. Y qué bueno, ¿no? Todo ese avance de la tecnología, cómo vino a impactar de esta forma, de forma positiva, digamos, en las personas con discapacidad en general. Jessica, te quiero hacer la última pregunta. A modo de resumen, enséñanos, quiero que le des un mensaje ahí a la gente que está viendo, de cómo tenemos que actuar, cuál es la manera correcta de actuar cuando vemos, de accionar mejor dicho, cuando vemos una persona ciega que va a la calle. ¿Es preguntarles, te puedo ayudar, es ir, apoyarme el brazo acá? ¿Cómo tenemos que hacer en esos casos? Primero, ser naturales, no entrar en pánico. Hay gente que te ve con el bastón y entra en pánico, como, no, correte, no, cruzá. Y ese pánico también te invade, ¿no? Vos imagínate que vos no ves nada de tu entorno y hay alguien que te grita, ¿no? Y que te dice, cuidado, o va atrás tuyo y te dice, a la derecha, a la izquierda, a la derecha. No, se va a chocar. Eso no hagamos jamás porque no hay nada más tenso que esa situación. Y los pedos que una, que va caminando, sienten, no le voy a decir nada porque me está ayudando, pero por dentro te querés morir, si no me digas nada que está todo bien. Digo esto, actuemos con naturalidad. Si queremos ayudarnos, acerquemos, ofrezcamos la ayuda. Y si la persona la necesita, nos va a decir qué ayuda y cómo. Porque nosotras cuando concientizamos sobre esto de cómo ayudar, hablamos de un estándar, ¿no? Yo te hablo, bueno, ofréceme el hombro, ofréceme el antebrazo. El tema es que hay personas que son de talla baja, hay personas que tienen menos equilibrio. Entonces, por ahí estandarizar una forma de ayuda es poder decir todos somos iguales. Y eso es mentira. Entonces, siempre ofrezcamos ayuda. Esperemos que la persona nos diga qué ayuda necesita y cómo la necesita. Porque seguro que lo sabe. Desde ahí creo que parte todo. Sí, totalmente. Jessica, te agradecemos por estar acá y muy buena la información que nos aportaste. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Si o si te voy a mandar saludos a las chicas de Mudeva y, bueno, a mis compañeras de trabajo. Y muchas gracias por invitarme. Gracias a vos. Nos vino a visitar para darnos algunos consejos. ¿Cómo le va la licenciada Camila Farfán Fonodiola? ¿Cómo estás, Cami? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Ustedes? Bien, bien. ¿Contentos de tenerte más tranquila? ¿Difícil? ¿Cómo estás? Estoy nerviosa. Estoy nerviosa. Pero la vamos a pasar bien. Mirá, hay una experimentada ahí que te dice tranquila. Ya alguien que maneja el aire de la televisión se mueve como pez en el agua. Claro. Bueno, Cami, hay algo muy particular que tenemos para hablar hoy con la gente que tiene que ver con la respiración bucal en tiempos de frío. Sí. ¿Sabes que yo esta imagen la tengo como un poco guardada de cuando uno sale a correr o a caminar? Cuando hace frío, que viste que ahora vienen, te dan como ese cuellito, ¿cómo se llama? El puff para taparte un poco. ¿Pero qué pasa con los chicos con esto? ¿Hay que cuidarlos de una manera particular? Sí, hay que cuidarlos de una manera particular. ¿Por qué? Porque esto es una época de frío y si respiramos por la boca, los niños, es época de que se tengan bronquiolitis, resfríos. Y al respirar por la boca no se van a curar nunca, digamos. Entonces es importante tener presente esto, que las madres, los padres presten atención, vean si sus niños están mucho tiempo con la boca abierta, si duermen por la noche, tienen ronquidos, hay distintas características también del respirador bucal. Que, por ejemplo, bueno, una es esa de dormir por la noche, roncando, estar mucho tiempo durante el día con la boca abierta, hay fascias de la cara que te dan, rasgos de la cara que te dan también una indicación de que son respiradores bucales, como la cara alargada, plana. ¿Y se puede corregir esto de cuando dormimos? Porque, bueno, si los papás uno se puede dar cuenta, si los chicos lo están haciendo mal, si se los escucha al dormir y demás, pero ¿se puede corregir? Sí, obvio. Primero hay que, antes que nada, hay que ver, porque muchas veces esto es producido porque, por el hipertrofia se llama, que es el agrandamiento, el crecimiento anormal de las amígdalas o adenoideas. Si es por este, si pasa esto, el aire, el aire no pasa por la vía aérea al aparato respiratorio, es por esta hipertrofia. Entonces, hay que derivarlo a un otorrenonaringólogo, que él es el que se encarga de esto, ¿no? Y si vemos que no hay ninguna de esta patología, entonces se trabaja en consultorio con fonobiólogo y también se puede derivar a un, este, ay, no me acuerdo el nombre del médico. Pero hay especialidades que lo van tratando. Ahora, ¿son procesos, son tratamientos largos, cortos o dinámicos? Pensándolo en la mamá, en el tratamiento, en la preocupación, ¿cómo se lo va llevando? ¿Cuánto tiempo? Depende de la edad también. Claro, depende de la edad, hay que concientizar también la respiración, la posición de la lengua, porque muchas veces también se da porque tienen la lengua baja, entonces por eso también tienen la boca abierta, hay que trabajar la musculatura facial, la posición del cuerpo. Ahora, ¿cambia hay muchos chicos con estos inconvenientes? O no es un, perdón por la pregunta, ¿no? O no le prestamos realmente atención y dejamos que pase porque es normal, ¿viste? Duermen así, respiran así, no le damos realmente un... Eso pasa, que lo normalizan y bueno, por ejemplo, el ronquido no es normal en los niños, entonces no hay que normalizar eso, o sea, hay que ir a una consulta, ya sea con un otorrino, un fonodiólogo, un traumatólogo, lo que sea, por esto, ¿sí? O sea, el ronquido es el síntoma, que hay que... si vemos ronquido en un chico, ¿hasta qué edad? O cualquier edad. No, cualquier edad, si ven ronquido. Bueno, a vueltos estamos al horno, porque hay muchos que ya por la noche roncan, o sea que también es una manera de una alerta, digamos. Sí, bueno, más que nada, mira, los síntomas son el ronquido, dormir durante la noche con la boca abierta, la posición de la lengua que esté baja, ver ojeras en los niños, y bueno, como dije, la cara alargada, aplanada, esos son los... Fundamental, para que tengan en cuenta entonces, sobre todo con la respiración bucal, ahora en tiempo de frío, y si no se cura, también, puede ser otra de las cuestiones, sobre todo ahora que estamos con muchísimas consultas. Bueno, Cami, ¿más tranquila? Sí, más tranquila. Ya me estoy... Ya se está... y bueno, es que siempre cuesta un poquito al principio, pero acá estamos para ayudarte, y es un placer recibirte, Cami. Bueno, muchas gracias, igualmente. La última... ¿A dónde te encuentra la gente? Y yo estoy en mi consultorio, y si no, me pueden mandar mensajito para pedir turno por 388-470-3388. Ese es mi teléfono. Perfecto, hoy lo vamos a poner en un ratito en el graph. Cami, que tengan muy buenos días, gracias por acompañarnos. Bueno, gracias, igualmente, chicos. El Día Internacional del Ambiente, de cuidar nuestra casa común, cuidar nuestro planeta. Y es por eso que nos acompaña Jimena Bucelato, miembro de Impacto B, ¿no? Un grupo de jóvenes que en la provincia trabajan ya desde hace mucho tiempo protegiendo nuestro planeta. ¿Cómo estás, Jimena, antes que nada? ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, Jimena, contanos un poco, Coy, ¿qué significa este día para vos? ¿Qué significa este día para aquellos jóvenes que tomaron la decisión de comenzar ahora a cuidar nuestro planeta? Bueno, Impacto B está desde el 2015, hace bastante. Tuvimos varias acciones de concientización, más que nada. Y el día de hoy es súper importante, porque de hecho es el día para concientizar a la gente a nivel mundial. Hay otros días como el Día de la Tierra, el otro día fue el Día del Agua, sin colillas de cigarrillo. Pero bueno, esto es el Día Mundial del Ambiente, así que... Me llama mucho la atención porque estamos compartiendo algunas imágenes también y tiene que ver que ustedes trabajan en recolectar, sobre todo en espacios abiertos, en el campo y demás, mucha basura. Pero en general es basura que tiramos nosotros, o sea, que se podría evitar tirar y generar esta situación que estamos viendo. Sí, la mayoría hacemos recolección de basura en espacios verdes, que son tirados por la gente. Yo no puedo creer que tengan botellas llenas de colillas de cigarrillos, o sea, aquel que fuma, tira y no me importa dónde va a parar. Sí, no, no importa. Y cada colilla contamina 50 litros de agua, o sea, es súper contaminante. Y cuando hicimos la campaña de las colillas de cigarrillos fue en la plaza de Ciudad Nieva. En una sola plaza juntamos un montón de botellas, o sea, así que si vamos a otra zona... ¿Y qué sensación te da? Que vienen trabajando hace tantos años y lamentablemente todavía hay que seguir fortaleciendo el trabajo. ¿Qué sensación te das cuando la satisfacción seguro de poder llenar muchas bolsas? Pero, ¿qué sensación tenés también de tener que seguir llenando más bolsas de basura? Sí, tal cual, eso nos pasaba. Hubo un tiempo que íbamos todos los sábados al mismo lugar. Y limpiamos, dejábamos re lindo el sábado, pasábamos al domingo o el lunes, ya habían botellas de gaseosa, de vino, un montón de otras cosas. Y nada, nos daba frustración, impotencia, casi que nos molestaba. Así que después ya tuvimos que dejarlo por falta de tiempo, de gente, porque también no está la solución ir a recolectar. Entendemos que la solución es de otro lado y tenemos que atacar el problema de raíz, que es ya cambiar la cultura de la gente. Y cuando tenías esas sensaciones de frustración, de dejar todo, ¿de dónde sacabas la fortaleza para no hacerlo, para seguir trabajando como joven? Sí, y el hecho de pasar por ahí todos los días y decir, no, mira la basura que hay, no quiero ver esto. O un día de que hay viento, ya se vuela y termina en el río, en el agua, en nuestra cara, digamos. Entonces, como decir, no, no quiero esto, voy, lo junto. Bueno, me parece importante esto porque siempre se habla, viste, despectivamente en muchos casos de los jóvenes que no estudian y trabajan, no tienen interés por esto, no tienen interés por aquello, no les importa absolutamente nada. Y acá hay un claro ejemplo de que sí, están trabajando y ponen todo de ustedes para tratar de mejorar, no sé si el planeta para ustedes, pero sí para las próximas generaciones seguramente. Sí, más que nada es para las próximas generaciones porque nosotros, de hecho se dice que nosotros somos la primera generación que se dio cuenta de la crisis climática y casi la última que puede hacer algo. Y nos pasa que siempre nos cruzamos gente y la mayoría son jóvenes los que están más interesados en sumarse a las campañas. ¿Por eso ustedes fortalecen el trabajo en las escuelas también? Porque sé que trabajan con chicos de primaria, secundaria. Sí, dimos un par de charlas en escuela, en los tres niveles por suerte nos llamaron, pero muchos chicos también que son el futuro y además ellos lo transmiten en las casas. Ellos lo transmiten en la casa, o sea que los principales promotores son los más chiquitos del hogar. Los más jóvenes. ¿Qué le tenés que decir a los viejos como yo, por ejemplo, para que tomemos conciencia? Sí, no es necesariamente a los viejos sino a todos, pero nada, que todos los días se pueda hacer algo para el ambiente. Podemos trabajar desde el hecho de decir voy al súper, llevo mi bolsa de tela, llevo mi botellita, no pido sorbetes, no pido bandejas y me voy a pedir una vianda. Tengo un papel, no lo tiro, lo guardo en la mochila y después veo, trato de separar la basura. La verdad que hay mucho para hacer. ¿Esa pequeña acción sirve para cuidar el planeta? Todo suma, estamos en un momento en el que se necesita mucho, porque a veces dicen, ay, usé el cepillo de bambú pero están las empresas petroleras, pero todo suma un poquito y si todos hacemos algo va a ir cambiando. De la mano también necesitamos que las empresas tomen conciencia, las políticas ambientales, tal cual, pero bueno, nosotros de nuestro lado podemos trabajar. Invita a la gente a que se suma entonces a seguir cuidando el planeta. Bueno, sí, los invitamos a todos, todos los días se puede hacer algo y nada, seguir sumándose con nosotros a las campañas también. Nos pueden seguir en redes sociales como Impacto de Jujuy, en Facebook y en Instagram. Nos pueden hacer consultas también, si tienen alguna duda de cómo empezar, qué hacer, qué hago, nada, nos preguntan, lo ayudamos un poquito. Y no tirar un papel en la calle sirve también para cuidar nuestro planeta. Gimel, gracias. Sí, bueno, gracias a ustedes. ¿Por qué comemos tanto en invierno? ¿Por qué? Comemos más, es verdad. Y aparte queremos, en realidad no sé si es solamente más, como más cargado, más denso, esta necesidad de chorates, azúcares. Guiso. Guiso. Sopa. Guiso con guiso. Con guiso. Tremendo. Con sopa. Con sopa, con pucherito, con todo, con salsa, mucha salsa, queso rallado. Uf. Uf. Perdón, ya está. Hambre. Hambre. Bueno. Pero como que el cuerpo todo el tiempo tiene hambre cuando se es frío. Lo que pasa es que es eso, es como que hay como muchas razones, o sea, no son muchas, son un par de razones que entre las que podemos decir. Hay un gen que es sumamente recesivo, que desde un punto de vista se le atribuye de decir, nosotros en el invierno estábamos preparados para gastar mucha más energía. Si tenemos que trasladarnos, era caminando y gastábamos mucha energía, por lo tanto, las necesidades aumentan a medida que llega el invierno. Esta es como la teoría que sustenta esto desde el punto de vista de las genéctricas. Ahora, también hay una realidad que es el efecto térmico de los alimentos, que es esta cuestión que nosotros comemos algo calentito y decís, uy, qué bien que ve hizo. O algo picante y es como, uy. Uy, ya lo levanté. Sí, sí, sí. Mira, me ayudó. Eso, tal cual. Y está esto de que mientras más cuesta digerir algo, esta sensación perdura un poco más de tiempo. Entonces, si yo como algo que es de fácil digestión, por ejemplo, una ensaladita, en media hora no tengo nada, y estoy así como, uy, qué frío, me tomaría, comería, etc. Entonces, en ese contexto nosotros deseamos cosas más pesadas. Y un tercer punto que es sumamente importante, como para cerrarlo ahí, es que nosotros durante el invierno aumentamos la producción de melatonina porque aumentan la oscuridad en el invierno. Cuando disminuye la luz, viste que va amaneciendo más tarde, entonces hay un precursor de estos neurotransmisores que se llama triptófano. Es un aminoácido que es esencial, el cuerpo no lo produce, por eso es esencial, y lo tenemos que consumir mediante la alimentación. Ah, mirá qué dato ese. O sea, ¿qué nos falta en invierno? ¿Qué le tenemos que meter al cuerpo? En invierno yo le metería un bombón, un poquitito ahí, tiqui, tiqui, de triptófano, porque es precursor de serotonina. ¿Y dónde está ese señor? ¿En qué alimentos? Banana, por ejemplo, me mostraste una banana y dije, golazo, genial, está en carbohidratos complejos, o sea, en cereales integrales, vamos como a ese punto de decir, ¿por qué te indicamos la harina de trigo integral? ¿O por qué indicamos el pan integral? ¿O por qué indicamos lo que tiene que ver con la avena? Este tipo de cereales que están completos y no han sido tan procesados, tiene que ver con que tienen más vitaminas minerales. Dentro de esto, este aminoácido. Eso es para que no estemos... Leches, pará, pará, dame dos segundos. Leches, carnes, huevos, importante. Aminoácido esencial, el cuerpo no lo produce, lo tenemos que incorporar mediante la alimentación, ¿dónde está? En estos alimentos. Leches, recién mencionabas leche. ¿Qué tipo de leche? O sea, leche entera, leche... Está en la parte de las proteínas, así que no, como es un aminoácido, compone parte de las proteínas y eso hace que no sea alterado a partir de que esté descremada, por ejemplo, la leche. Claro, claro. Entonces, tiene que ver bastante con esta estructura básica de las proteínas de alto valor biológico, que es lo que tienen estos aminoácidos que el cuerpo no produce. Por eso nosotros insistimos tanto en su consumo. Claro, pensando también en, por ejemplo, las personas que son veganas y no consumen leche de vaca, entonces tienen las leches opcionales. ¿Eso también? ¿O ahí ya no se encontraría de esa manera? Bueno, está... Tengamos en cuenta de que todos los vegetales tienen aminoácidos esenciales con algunos limitantes para producir proteínas en el cuerpo. Entonces, ¿a qué iría yo? A los cereales integrales, a las legumbres, almendras, algunos frutos secos. O sea, tiene una explicación que nos tira el plato y la cama en invierno. Sí, totalmente. Y lo podemos equilibrar con buena alimentación. ¿Y cómo estés pensándolo? Como diciendo, bueno, esto me pasa... Es que, ¿sabés qué cuesta, André? Cuesta lo frío. Cuesta el plato frío. Uno busca, además el jujeño como que busca, ¿viste? El guisito, el ají. No me parece mal el ají. Sí, lo hablamos. ¿Te acuerdas del sabor yu? Que era este picantez. Esta picantez sí aumenta la temperatura corporal. Y es un buen uso y es un buen recurso. El uso de sopas e infusiones. Recuerden alejar las infusiones como el té y el mate 30 a 60 minutos de las comidas para que no intervenga en la absorción de nutrientes. ¿Qué pasa ahí? Los oxalatos. Hay algunos nutrientes, los taninos. Hay algunos nutrientes propios de estas infusiones, depende de cuál elijamos, que intervienen en la absorción de hierro. O sea, son quelantes. Se unen y evitan el hierro, este video, disponible para la absorción. Por eso los separamos. Miráos. Anonadados hemos quedado. Anonadados. Hoy vinimos con info. Hoy vinimos... Es que claro, uno... Hay muchas razones. Claro, tienen la explicación, nosotros nos quedamos como que con la básica de hace frío, tengo hambre y todo el cuerpo y demás, digamos. Está bueno el prestar atención y qué consumimos, para que después cuando empieza a hacer calor, nos sentimos medio extraños con el cuerpo, claro. Aparte porque siempre se dice, ¿no? Que el cuerpo se hace en invierno, o sea, lo trabajás en invierno, qué sé yo, para llegar al verano. Pero todo lo contrario a lo que se suele decir, según cómo se sienta cada uno, ¿no? Sí, me parece que es esto de no olvidarse que el mundo no termina en el invierno. Está bueno consumir preparaciones más, capaz un poco más con más densidad calórica, más calentitas, como decir, un guiso. Pero puede no haber un sofrito abajo, puedo no ponerle carnes tan grasas, puedo irme más al pollo, puedo incorporar legumbres. Entonces, no quedarme siempre en el fido y el arroz. Entonces, como ir incorporando una buena base de vegetales. Entonces, vamos enriqueciendo estas preparaciones, haciéndolas menos grasas. Igual nos da este confort, pero también nos permite esto de ir a hacer actividad física. Y con esto de hacer actividad física, estaba escuchando el otro día que nosotros decíamos, bueno, tienen que salir igual. Capaz que no es salgan a la plaza a hacer un entrenamiento de alta intensidad. Sigo capaz que sostengan la caminata con la amiga, tomen agua, como estas recomendaciones. El hábito. Uy, el agua. Qué difícil el agua cuando hace frío, ¿no? Exacto. Es difícil, todos lo entendemos. Pero también aprovechar, por ejemplo, que hay cítricos. A quien no le gusta sentarse a comer mandarinas, en el solcito de la siesta así lo mirás y decís, uy, qué lindo. ¿No? Aprovechemos, consumamos este tipo de comidas. Pero para eso tienen que estar disponibles en la casa. Claro, sí. Porque si yo ya tengo que salir a buscar, tengo que volver corriendo del trabajo. Y agarro el chocolate. El chocolate también tiene triptóforo, el cacao amargo. Ah, mirá. Por eso también tenemos, está muy relacionado con el síndrome premenstrual de mujeres. Está como bastante estudiado por ese lado. Sí, hay que cambiar muchas cosas, ¿no? Hay que incorporar, decidir y avanzar. André, un gustazo como siempre. Excelente, gracias. Con la presencia del doctor Matías Sustar, el juez contravencional, para hablar de algunos temas importantes en San Salvador de Jujuy. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y no solo San Salvador de Jujuy, sino toda la provincia. Toda la provincia. Vamos a hablar de temas importantes. En primer término, doctor, cuéntenos qué novedades hay, porque han tenido una importante reunión con el Ministerio de Educación. En este caso entiendo que se han reunido con Federico Medrano para hablar de contravenciones, pero particularmente de vincular a los espacios e instituciones educativas de la provincia. ¿Cómo se articularía? ¿Cuál es la idea? Sí, efectivamente. La idea es que pasen a formar parte, de una manera mucho más masiva, como venían participando, del registro de beneficiarios de trabajo comunitario. Muchas personas, al ser sancionadas, bueno, el juez de turno dispone que hagan trabajo comunitario, que es a favor de instituciones públicas, de bien público, para el mantenimiento, para poner en funcionamiento determinadas áreas. Y, bueno, venimos haciéndolo ya de hace bastante tiempo con cada establecimiento de manera individual. Y la idea es que, atento al crecimiento del trabajo comunitario y de la importancia que significa en la socialización, en la concientización, por parte de las personas que son consideradas contraventores, es que el Ministerio de Educación, a través de la Secretaría de Gestión Educativa, ha solicitado este espacio para formalizar de una manera masiva el trabajo, y que las instituciones educativas, públicas y privadas puedan ser beneficiadas de una manera mas organizada con las tareas comunitarias a cargo de los protagonistas. ¿Puede contarnos algunos ejemplos, por ejemplo? Sí, por ejemplo, una persona que tiene capacidad para, no sé, para hacer mantenimiento, una persona que tiene capacidad o conocimiento en materia de construcción, o en distintos oficios, por ejemplo, pueden, en los casos en que la ley lo autoriza y que el juez lo disponga, cumplir tareas comunitarias de manera gratuita, con un seguro que los cubre de los accidentes personales, y durante una X cantidad de tiempo a favor de instituciones, en este caso educativas. Bien, perfecto, doctor. Queríamos aprovechar también, ya que lo tenemos aquí, de hecho fue uno de los temas que presentamos hace instantes nada más, y tiene que ver con la problemática de los animales sueltos, ¿no? Una problemática de vieja data y son cada vez más... Si bien hay barrios muy particulares, ¿no?, en donde se ve esto de manera constante, cada vez se va amplificando más, ¿no?, el rango de lugares en donde se ven animales sueltos todo el tiempo. ¿Qué es lo que pasa en este caso? ¿Y cuáles son las contravenciones que le puede caber, digamos, a la persona, ya sea dueña de un caballo, de un burro, como vimos hace rato en el barrio de Los Perales, y otro tipo de animales? Bueno, básicamente hay tres faltas que tienen que ver con los animales. Una, el animal suelto en la vía pública o atado a la vera del camino, lo cual no se puede. El tema de la introducción de ese animal en un fondo ajeno, cuando por ahí, no sé, pisan pastizales o sembradíos o dañan propiedad pública o privada, y los casos en que son trasladados de un lugar a otro sin los permisos que determina el SENASA sin el documento de tránsito electrónico. Así que las personas que tengan animales son normalmente las faltas que le imputa la policía. Acá es muy importante la participación del ciudadano, dar aviso a través de un llamado al 911, de que el animal se encuentra suelto. Estamos hablando de prevenir un siniestro, de prevenir un accidente de tránsito, que justamente en el día de hoy estuve participando con la Secretaría de Seguridad Vial de una jornada sobre sinistralidad. Y los gastos que deriva un accidente para la provincia en la atención de una persona que se ha sinistrado son realmente muy elevados y son cuestiones que se pueden prevenir. Entonces el compromiso de la ciudadanía en dar aviso oportuno, el hecho de que la policía pueda llegar con el operativo para sacar al animal de la vía pública, el hecho de que trabajemos de manera urgente el expediente contravencional para responsabilizar al dueño. Tema multas, ¿cómo viene el tema, valga la redundancia, la onerosidad? ¿Cuáles son los valores? Los valores normales son de entre 440 mil pesos y 880 mil pesos. En ese rango se manejan. Tengamos en cuenta que las penas se van agravando a medida que la conducta no se corrige. Hemos llegado incluso a aplicar pena de inhabilitación y pena de arresto en algunos supuestos cuando hay determinada cantidad de antecedentes. Ahora, si se está trabajando en esto, doctor, es que claramente la reincidencia es notoria. Sí, en materia de animales sueltos, la verdad que sí hay mucha reincidencia. Así que se están agravando las medidas en tanto van llegando los expedientes contravencionales. Así que las personas que tengan animales y que no puedan brindar las condiciones, evalúen la posibilidad de venderlos, de donarlos, de que no estén bajo esa situación porque las multas son bastante onerosas. Y la posibilidad de que se secuestre incluso la marca con la cual, o se lo inhabilita en el registro de marca para tener más animales, puede generar un perjuicio mayor. Así que tenemos que ser responsables en el cuidado de los animales. Doctor, ya el calendario 2024 de Jujuy tiene muchas fechas particulares, ¿no? Y empieza a tomar vida la nocturnidad siempre con particularidades y desafíos nuevos. ¿Cómo van a trabajar para este año contemplando fiestas de los estudiantes, contemplando la vida nocturna también que siempre tiene sus variables? ¿Qué apreciaciones hace para que se... Bueno, acá es importante recalcarle a la población la prohibición del expendio de bebida alcohólica fuera de los horarios habilitados, ¿sí? El REBA como condición para la venta de alcohol y los horarios. Hemos tenido muchas clausuras en esta semana de locales que no los respetan, que venden fuera de horario, que venden por la noche, ventanitas que se abren y expenden indiscriminadamente alcohol. Eso está absolutamente prohibido en la provincia. Estamos próximos a la fiesta nacional de los estudiantes. De hecho, ya se están llevando adelante eventos que tienen que ver con la elección de reina o con juntar fondos o recursos para la elaboración de las carrozas. Acá hay que tener en cuenta que la persona que es menor de 18 años tiene un régimen para poder participar de eventos nocturnos. Esos eventos tienen que estar directamente vinculados con la fiesta de los estudiantes y con conocimiento del ente autárquico permanente, que es la autoridad de aplicación. Fuera de esas situaciones, una persona que no tiene 18 años no puede participar de eventos nocturnos. Clarísimo. Doctor, como siempre, agradecido por su tiempo y su visita. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un placer. En este caso, para hablar de adicciones, si tomamos como disparador un caso que conmovió al mundo del fútbol, pero a la sociedad en general. Tiene que ver con Ricardo Centurión, el jugador de Vélez Arfil, que recordemos desde hace mucho tiempo viene con algunos problemas personales en relación a las adicciones y se conocía que hace más de 10 días que estaba desaparecido. Por suerte, la información de último momento tiene que ver que estaba en casa de sus familiares. Pero la pregunta, y por eso lo tenemos invitado a Raúl Arguello, de El Umbral, entidad e institución que trabaja hace muchos años con personas que tienen consumos problemáticos. Antes que nada, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo ayudar a Raúl a una persona que necesita ayuda, pero que no se deja ayudar? Pregunta difícil. Sí, ojalá hubiera una sola respuesta, de decir, bueno, se hace de esta manera y vamos a obtener estos resultados. Hay una gran variedad de casos. Nosotros, en nuestra experiencia, vemos de los casos más complejos a casos que quizás un poco más sencillos que se resuelven más fácilmente. Y los más difíciles son justamente estos, gente que tiene algún problema serio de consumo pero que ha instalado como alguna especie de bloqueo a su alrededor donde no se permite ayudar. Me parece importante también en este sentido, aunque algunas se enojen, tiene que ver con que las adicciones son una enfermedad, no es una decisión personal. No quiero ser un adicto. Por eso también por ahí es el tema de cómo ayudarte si vos no te dejas ayudar. Es muy complejo en ese punto, donde está muy afectada la voluntad y la comprensión muchas veces de las personas. Y vivir con el prejuicio ajeno de la sociedad. Además de eso. Entonces, por definición, digamos, la adicción, una toxicomanía, quiere decir eso. Digamos, una persona que ha perdido la capacidad de controlarse, de regularse, de poder controlar sus actos, de poder tomar decisiones de una manera consciente y calculada. Entonces, en ese estado es una manía, es una compulsión, algo que no se puede dejar de hacer. Aunque ya no cause placer, aunque la persona esté sufriendo y ya no esté encontrando ese placer que encontraba quizás en un principio y cada episodio de consumo y cada dosis que consume sea un sufrimiento. O sea, saber inclusive a dónde lo va a llevar eso, cómo va a terminar esa primera dosis que está tomando y que lo va a llevar, digamos, a terminar muy mal dentro de cinco días totalmente destruido, el no poder detenerse, el no poder parar. Puede haber una familia escuchándote, Raúl. Raúl, ¿qué le decimos a ellos? Si tenemos una persona, un ser querido que hoy está pasando por esta situación, que hoy está teniendo estas características que hacías referencia, ¿qué le podemos decir a ellos cuando van a dar todo lo que puedan para ayudarlos pero no se dejan? Si la persona no se deja ayudar, por lo menos que esa familia se deje ayudar y que no se deje arrastrar, digamos, por estos pactos de silencio o a veces por estas extorsiones que hay, ¿no? Bueno, yo voy a dejar, pero si ustedes hacen tal cosa o yo no dejo porque ustedes no sé qué, entonces empiezan las culpas o los reproches, ¿no? Entonces, que la familia busque ayuda a ella primero. ¿Y cómo me pueden ayudar? ¿Cómo puede una familia conseguir o encontrar ayuda en ese sentido? Bueno, acercándose a los profesionales, digamos, que están trabajando en esto, acercándose a los profesionales de la salud mental y empezar a pedir ayuda, empezar a hablar de la problemática. ¿Esconder el problema sirve? No, es lo peor que se puede hacer. Muchas veces la familia también participa de este silencio, ¿no? A veces por temor a que se enteren otros familiares, por el estigma social, por los prejuicios que existen. ¿Por el temor a la represalia de la persona, del familiar también puede ser? También, porque a veces lo amenazan. Dicen, bueno, si ustedes dicen lo que a mí me pasa, yo me voy a matar o me voy a ir. Entonces se entra en esa especie de pactos que te decía, donde la familia se ve como atada de manos, ¿no? Y cree que no se puede hacer nada. ¿Se puede hacer algo? Se puede hacer. Se puede aliviar, se puede acompañar, se puede ayudar, se pueden lograr, digamos, algunos efectos. Lo que pasa es que también es un error pensar la solución en términos de todo o nada. Y es un problema muy complejo que a veces lleva muchos años. Entonces a veces hay que plantearse metas más humildes, más pequeñas, más a corto o a mediano plazo. Y así poco a poco, paso a paso, digamos, puede que lleguemos lejos y que esa persona llegue a algún tipo de recuperación. Pero si pensamos que una persona va a ir y que se va a internar y que va a salir de la internación curado, y no. O sea, nos vamos a frustrar. La gente se frustra. Por último, justo decís una palabra clave, ¿no? Internación. Una internación que no está consensuada. Una internación donde la persona no quiere. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. Sí, sí, se puede hacer. Está esto que se instaló un poco, que la ley de salud mental no permite las internaciones. No, no es que no las permita. De hecho, existen lugares para internarse acá en Jujuy. Tanto públicos como privados. Existe un problema, digamos, de saturación, que quizás la demanda a veces desborda, digamos, a la capacidad de los servicios. Pero se puede. El problema es este, digamos, que si no hay una decisión o un aval, digamos, un consentimiento de la persona a empezar un tratamiento, sea como una internación, un ambulatorio, lo que sea, va a ser muy difícil. No es una situación del día a la mañana, pero en algún momento hay que comenzar. Por último, Raúl, el umbral, ¿dónde los pueden contactar? En Belgrano y Ramírez de Velasco, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6, 7 de la tarde. Hay siempre alguien que los puede recibir, sobre todo por la mañana. Es un primer paso, como te digo, no hay que esperar resultados mágicos, pero es un primer paso de un camino que, bueno, va a ser largo. Así se empieza a caminar. Así es. Gracias por la visita. No, por favor. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!